Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...espiritual del día de hoy con la Begoña, señores. Mire, me gusta mucho traerle todo lo que tiene que ver con la naturaleza para que usted busque mejoría, porque en el ser humano está eso, la mejoría, lo que usted realmente tiene que contactar, esa energía positiva, no energías negativas que estamos rodeados constantemente. Mire, la Begoña es una planta tropical muy popular, conocida por sus flores vibrantes, es una hoja que contiene muchos colores, son versátiles, florecen tanto en el interior como en el exterior. Puede usted plantar Begoña, porque mire, la Begoña, primero que todo, se da muy rápidamente, a lo mejor en muchas partes usted la ve hasta la sembrada en los jardines, hasta en la calle lo puede ver, por eso es que se da con esa facilidad. Y más que todo, en los interiores de la casa, la Begoña nos ayuda a mantener mantener el equilibrio de las relaciones, mantener el equilibrio entre la familia, entre los hijos, atrae la paz, ¿entiendes? La paz que todos estamos buscando. Claro, ¿qué es lo que pasa a esto? Esto es como una especie de energía que va funcionando y va tranquilizando a todas las personas que están, es como si fuera la pasiflora, ¿no? La pasiflora que uno toma y de repente necesita como dormir, seducir, seducir al cuerpo. Bueno, esta misma planta, esta misma flor, tiene esa energía maravillosa. Varía muchísimo porque podemos verla de color blanco, podemos verla de color rosado, rojo, por ahí tenemos una variación con violeta también. En la medicina espiritual, en la medicina tradicional, ayuda muchísimo a los procesos de inflamación, de atriti, más que todas a mis abuelitas que siempre están padeciendo de problemas, ¿no? Y más que todo las varices, que aquí sería lo más fundamental de esta flor. Fíjese, siempre que recomendamos la flor, lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor del mundo, ya con las investigaciones que he podido realizar y con el conocimiento, ¿no? Más que todo, le decimos a las personas que tomen conciencia cuando vayan a hacer algún té, cuando usted vaya a realizar algún tipo de remedio espiritual, primero investigue un poquito cómo lo puede utilizar. Cuando usted vea que su proceso de inflamación o de molestia le ha sido resuelto, es muy importante que usted lo siga haciendo. Nos ayuda muchísimo a las personas que tienen problemas de quemaduras, pero las quemaduras recientes, no es que vamos a hablar de que nos quemamos hace 10 años y ella nos va a curar. Es muy parecida a la hoja de la sábila, mire que cuando se mezcla esto con el agua o se quema o se pone a hervir, mayormente forma como un líquido así como vistoso, como algo, como el cristal de la sábila, ¿no? Entonces, la begonia tiene ese proceso similar de eliminar las tocinas del cuerpo, promueve la circulación sanguínea, nos ayuda muchísimo más que todo a los problemas de úlcera gástrica, esas personas que están padeciendo de problemas de úlcera gástrica, que es muchísimo, ¿no? Ahora, hay muchas formas como usted lo puede utilizar. La flor específicamente es la que vamos a mezclar con un poquito de miel, vamos a hacer un preparado, por ahí tenemos también lo que le llaman mortero, morcajete, hay gente que puede hacer ahí sus flores y sus plantas y puede colocarla arriba de la piel que está quemada, si no produce ningún tipo de alergia o molestia. Anteriormente se utilizaba esta flor para los problemas de paludismo, las personas que sufrían de esa fiebre muy conocida del paludismo, infecciones ocasionadas también por los zancudos, por ahí tenemos diversas infecciones, ¿no? Pero más que todo nos ayuda a que usted promueva su salud y yo creo que eso es lo más importante. Normalmente tenemos que hervirla, si esta sí trabaja como la misma infusión como se lo he preparado, para poderla ingerir siempre limpiándolo de los tóxicos que ya trae del campo o que de repente esté expuesta al aire libre, porque a veces como la podemos conseguir muy fácilmente, entonces se puede exponer también a las partes tóxicas del medio ambiente. Nos ayuda como un gran refrescante, señores, a nivel de la flor bacteriana que tenemos en nuestro cuerpo para eliminar los procesos también de agrura. La parte espiritual de esta flor es maravillosa, porque no sé qué tiene de verdad, así se los voy a decir, pero tiene una fuerza maravillosa cuando los hogares, los negocios están cargados de tanta discusión, de tanto problema, de los hijos que viven como todo el tiempo en una eterna pelea. Mire, ella desprende un olor en la noche, ¿no? Y ese olor en la noche, yo digo que es tal esencia mágica de esta flor, es la que nos ayuda a dar la tranquilidad, la paz, poder dormir un poco mejor, porque a veces también todos somos víctimas de muchas energías negativas constantes dentro de la casa. Nos ayuda también a esas personas que están realizando negocios, más que todo a la comunicación, la energía de la comunicación con la begonia, eficaz para esas personas que les cueste expresar los sentimientos, para las personas que son como un poco tímidas. Bueno, fíjate, un poquito de baño de esto y también podemos hacer gárgaras para buscar esa expresión espiritual. Así que ahí tiene su significado en el día de hoy. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.